Hola de nuevo. En nuestro segundo capítulo de la historia en cuarentena vamos a retomar el hilo donde lo habíamos dejado, concretamente en el capítulo de la historia de España de la Segunda República. Y más específicamente nos habíamos quedado hablando de la Constitución de 1931. Ya os dije que según los parámetros que habíamos estudiado durante el curso, esta Constitución la podríamos definir como democrática y progresista. Ya sabéis también que una Constitución básicamente es una ley superior, una ley principal que marca el tipo de Estado en el que estamos y una serie de líneas básicas que independientemente de los diferentes gobiernos que se vayan sucediendo en el poder no se pueden cambiar a menos que se ponga en marcha un proceso de reforma constitucional. En el caso de la Segunda República, el Estado queda definido como una república democrática de trabajadores de toda clase. Y por otro lado, también reconoce que el poder emana del pueblo. Ya hemos hablado mucho a lo largo del curso entre las diferentes constituciones, como unos hablan del poder emanando de la nación y otros del pueblo o otros incluso de los ciudadanos. En este caso, el pueblo se entiende como algo más general, aunque ya sabéis que en la actualidad hablar de soberanía popular o soberanía nacional viene a ser básicamente lo mismo. Un elemento muy importante, porque ya vimos que fue de los grandes problemas con el que se encontró la Primera República, es cómo se va a definir territorialmente España. En esta Constitución, España es un Estado integral, es decir, un Estado en el que la soberanía emana del conjunto de los ciudadanos y no es un agregado, como sería un Estado federal, de la soberanía de los diferentes territorios. Eso, sin embargo, se entiende compatible con la elaboración de estatutos de autonomía que cedan cierto autogobierno a las diferentes regiones. Ya veremos que a lo largo de la Segunda República se pondrá en marcha el Estatuto de Cataluña y habrá proyectos para el Estatuto del País Vasco y de Galicia. Entre los elementos clave más importantes de esta Constitución está el reconocimiento, por fin, de un sufragio verdaderamente universal, es decir, incluyendo también a las mujeres. Hay una amplia declaración de derechos y libertades, mucho mayor, por ejemplo, que en la Constitución anterior, la que vimos durante la restauración. En esta Constitución se reconoce la propiedad privada, algo que es muy importante, porque había muchos debates, sobre todo entre los grupos de izquierda, y también, al mismo tiempo que se reconoce esta propiedad privada, se establece la posibilidad o se prevé la posibilidad de que los bienes puedan ser expropiados en razón de la utilidad social. Bueno, se estipula una libertad de culto y una separación total entre la Iglesia y el Estado, y también, como elemento curioso, una renuncia a la guerra. La Constitución española, como todas las constituciones, o como toda la Constitución que se precie, tiene que marcar bien claro la división de poderes. En este caso, en España, el poder legislativo quedaría en manos de unas cortes unicamerales que serían elegidas por el pueblo. El poder ejecutivo se dividiría, por un lado estaría el presidente de la República, y por otro lado estaría el jefe del gobierno. Ya veremos que realmente quien dirige el día a día de la nación será el jefe del gobierno, y el presidente de la República jugará un papel más bien moderador dentro del juego político. El primer presidente de la República será Niceto Alcalá Zamora, mientras que Manuel Azaña será el jefe del gobierno, que elegirá, a su vez, al Consejo de Ministros. El poder judicial quedaba en manos de tribunales independientes, como hemos hablado ya a lo largo del curso, en todas las constituciones. Aquí tenemos los dos personajes que capitanearán esta primera etapa de la República, que conocemos como el bienio reformista, desde 1931 a 1933. Niceto Alcalá Zamora y Manuel Azaña. El bienio reformista, o se llamará bienio reformista porque va a poner en marcha cuatro reformas muy importantes. Hay algunas más, pero en este curso me conformo con explicar estas. La primera de todas será la reforma del ejército. El ejército español planteaba varios problemas. Era un ejército que estaba bastante anticuado en cuanto a material, en cuanto a organización, y eso lo hacía ineficiente, como hemos visto en las guerras de Marruecos. Había un exceso de oficiales, especialmente a causa de los ascensos que se producían entre los militares africanistas, porque el reyerta suponía un reconocimiento y un ascenso, y también se pretendía reducir costes. Había una gran duda entre los gobernantes de la República de si este ejército, que durante la restauración tenía como jefe superior al monarca, era fiel o no era fiel a la República. Entre las medidas más importantes que se van a tomar está la ley de retiro, una ley que permitía a altos mandos del ejército retirarse manteniendo su sueldo. La idea era reducir al máximo, o al menos aquellos militares que no quisieran jurar fidelidad a la República, no tuvieran que marcharse con deshonores, simplemente como no querían seguir que se fueran, y además reduciría el número de oficiales. También se va a cerrar la Academia Militar de Zaragoza, que se entendía que era el lugar donde estaban los mandos más contrarios a la República. A los militares que se entiende que no son afines a la República, y que sin embargo no aceptan la ley de retiro, se les irá destinando a los lugares más alejados de los centros de poder, especialmente de Madrid. También se va a crear la Guardia de Asalto, un cuerpo de policía, que es nuevo de la República, y que tendría como utilidad mantener el orden. Estas medidas van a generar controversia, van a generar problemas, primero porque la falta de presupuesto, que se gastará gran parte de él en la ley de retiro, no permite la modernización del ejército, y dentro de la oposición conservadora, tanto los partidos políticos como los militares, entendían que esto era un ataque directo al ejército, una especie de trituración del ejército, para que no se pudiera oponer a las medidas del gobierno de izquierdas. La segunda de las grandes reformas emprendidas en el biene progresista fue la separación de la Iglesia y el Estado. Algunas de las medidas más llamativas serán, por ejemplo, la supresión del presupuesto de culto y clero. Ya sabéis que desde la amortización de Mendizábal había un presupuesto del Estado para el mantenimiento de los sacerdotes y de las iglesias. Se trata de reducir también la influencia de la Iglesia en la educación. Hay también una reforma educativa en marcha, que pretende una educación laica, alejada del control que había ejercido la Iglesia hasta ese momento. También se aprueba la disolución de la compañía de Jesús, conocida como los jesuitas, una compañía bastante especial, porque entre sus votos está el de obediencia máxima al Papa, lo que les convierte en una especie como de un Estado dentro del Estado, porque no tienen que obedecer a los gobiernos locales. Entre las leyes más llamativas, y que muchas de ellas generan gran controversia entre los sectores más conservadores, está, por ejemplo, la ley de divorcio, la ley de matrimonios civiles, y, como curiosidad, por ejemplo, también la creación de cementerios civiles, es decir, lugares de enterramiento que no eran católicos. Hasta ahora, pues, imaginaos una persona que se hubiera suicidado, pues no podía ser enterrado dentro de un cementerio. Por supuesto, estas medidas no cuentan con el apoyo de todo el mundo, y especialmente entre el clero, las jerarquías eclesiásticas, y los grupos más conservadores, habrá un enorme rechazo. La tercera de las reformas, de las que os quería hablar, es la reforma territorial. El Estado, durante la restauración, había sido un Estado muy centralizado. Los únicos intentos que había habido, por ejemplo, en la época de Canalejas, con la creación de la mancomunidad catalana, habían quedado abortados durante la dictadura de Primo de Rivera, y en este momento, como ya os dije, la Constitución, que reconoce a España como un Estado integral, es decir, no es un Estado federal, no es un agregado de naciones, sino que es un Estado que se entiende que la soberanía emana del conjunto de la nación, sí que veía la posibilidad de los Estatutos de Autonomía. El primer Estatuto que se va a aprobar será en 1932, el Estatuto de Cataluña. No sin gran polémica, porque desde la Generalitat Catalana se adelantaron incluso al proceso de elaboración de la Constitución, y eso va a generar bastante controversia, tanto con los grupos de izquierda, como sobre todo con los grupos más conservadores y con el Ejército. En el País Vasco va a haber bastantes problemas también, ya sabéis que el PNV no entró en el gobierno provisional, y los primeros intentos que se va a hacer de un Estatuto de Autonomía se salían del margen que marcaba la Constitución, y también va a generar bastantes problemas. Finalmente, el Estatuto que se aprobara en 1936 quedará paralizado por el estallido de la guerra. En Galicia, directamente, ni se llega a crear, está en debate cuando también estalla la guerra civil. Entre los grupos que se pusieron con más fuerza a esta reforma territorial nos encontramos con el Ejército y también los partidos conservadores. La última de las reformas de las que me gustaría hablar, no por ello menos importante, es la reforma agraria. Esta reforma es clave en España. Recordad que España es un país, o era en aquel momento un país principalmente agrícola, más del 80% de la población se dedicaba a ello, y que tenía una estructura de la propiedad bastante peculiar. En el sur abundaban los latifundios, especialmente en Extremadura y en Andalucía, y estos latifundios eran explotaciones poco productivas, ya que al tener tanta tierra, sus propietarios no debían preocuparse demasiado de la eficiencia a la hora de cultivarlas, porque las ganancias eran bastante altas. Además, estaban cultivadas por jornaleros, gente que trabajaba por jornadas, y estos jornaleros tenían un salario muy, muy bajo, lo cual daba una gran rentabilidad a pesar de estar mal cultivadas, porque no había una gran preocupación, de hecho, gran parte de esas tierras incluso se dedicaban simplemente a la caza. En el otro lado, nos encontramos con los minifundios, sobre todo en la zona de Galicia, territorios o terrenos tan tan pequeños que tampoco ofrecen una productividad razonable. Esos dos problemas se trataron de solucionar, incluso se empieza a hablar de reparcelación para unir parcelas de tierra del mismo propietario, pero que a lo mejor por cuestiones de herencias históricas habían ido quedando divididas. Era bastante habitual, por ejemplo, en la zona de Valencia o en la zona de Castilla. En España se calcula que al principio de la República habría alrededor de unos dos millones de jornaleros. Estos jornaleros se encuentran en una situación bastante complicada. Son personas que no tienen tierra, son campesinos sin tierra y que son contratados por los terratenientes en los momentos en los que estos consideran oportunos, lo cual les hace especialmente propensos a una situación de pobreza. La reforma agraria que tiene como buque insignia la ley de 1932 planteaba la posibilidad de que las grandes tierras que no eran cultivadas o que lo eran de manera ineficiente, ya fuera porque pudiendo ser de regadío no lo eran o porque se utilizaban en menor medida de lo que se podía hacer pudieran ser expropiadas. No se habla de colectivizaciones de tierra, algo que enfadará por ejemplo a los anarquistas, sino de una indemnización a través del Instituto de Reforma Agraria que sería el encargado de regular los asentamientos. Es decir, las tierras no se pueden ocupar de manera por iniciativa de los campesinos, sino que sería este instituto el que las expropiaría a sus propietarios, les pagaría una indemnización y después las repartiría entre los jornaleros. También se aprobarán otras leyes destacando por ejemplo la de la protección a los arrendatarios, es decir, que no se pudieran eliminar esos alquileres que pagaban determinados campesinos y algunas mejoras laborales muy relacionadas con lo que estábamos viendo anteriormente del horario de trabajo o de los salarios mínimos. Esta ley se va a encontrar con varios problemas. El primero la falta de recursos. El Instituto de Reforma Agraria no contará con el dinero suficiente para las indemnizaciones y eso provocará bastante descontento. El exceso de burocracia en todos los procesos y los continuos pleitos de los propietarios para mantener sus tierras hará que finalmente el proceso sea muy muy lento y nos encontramos con enorme tensión social porque por un lado los campesinos están enfadados porque no se cumple la promesa que les dieron, la tierra para quien la trabaja, esa revolución que ellos esperaban y por otro lado los propietarios tampoco están contentos porque ven en esta ley de reforma agraria un intrusismo o un ataque a la propiedad privada de sus tierras. Esa es la situación en la que nos encontramos y veremos cómo el gobierno empezará a tener el gobierno digamos socialista republicano empezará a encontrarse con toda esta oposición. Por un lado una oposición de derechas digamos que los grandes propietarios agrarios la jerarquía católica una parte importante del ejército parte de las clases altas y medias más acomodadas que veían peligrar su estatus y por otro lado desde la izquierda porque veían insuficientes y lentas las reformas que se estaban produciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!